Ya me doy la condición, solo falta que me... ¡Vuelte! Haciendo fe, si no me mareé, me voy a comprar con ella La verdad, no me voy a comprar Caminaré de aquí para allá, buscando que me... ¡Vuelte! Por comenzor, te quiero leer, sobre en su interior ¡Vuelte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!